suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad nuestro barcelona ofrecen a berratti al barça vamos a por ello pues bien berratti ha ofrecido otra opción para el pivote defensivo el centrocampista italiano que ya sonó para el pasado verano ahora milita en la liga catarí un hecho que genera dudas el barça sobre todo a nivel competitivo pese a que en el club hay optimismo de que cuadrarán las cuentas y podrán acceder al mercado estival con la regla 1-1 de la liga la dirección deportiva azulgrana tiene que tener contemplados todos los escenarios posibles ante la posibilidad de que la primera opción no pudiera ser factible porque finalmente la liga no lo validara en este sentido para la posición de medio centro defensivo hasta el club azulgrana ha llegado el ofrecimiento de marco berratti el ex del psg que ya fue una opción para el pasado verano pero el equipo galo cerró cualquier puerta un traspaso con el barça milita ahora el arabi de la liga catarí un líder italiano de 31 años que se quedó a las puertas de fichar por el barça en verano 2017 como sabemos me dio con muy buenos ojos la opción de regresar a europa para vestir de azulgrana por ahora pese a que es un jugador que gusta del staff por su experiencia no es una opción prioritaria en el club hay dudas de que cuál sería su nivel competitivo tras su paso por el campeonato catarí pese a que con 31 años aún tiene recorrido además en caso de que finalmente el barça se decantara por él marco berratti tendría que hacer un gran esfuerzo económico el italiano que ya tenía una ficha bastante elevada en el psg tendría que rebajarse el salario de forma considerable para poder cumplir el sueño del que nacer al calaisi le privó del verano de 2017 no dejándole salir rumbo al camp no yo es que alucino en qué año estamos 2017 o 2024 es que de verdad yo no entiendo absolutamente nada cosa fichar a berratti un jugador físicamente acabado que está jugando en la liga de catar y no viene gratis si viene no va a venir gratis porque tiene contrato con el equipo catarí con quien juega ahora mismo ya está bien hombre ya está bien no aprendemos no aprendemos de los errores que hemos hecho de fichajes como ínego martínez por ejemplo entre otros no aprendemos como cojones vamos a fichar a berratti berratti ni regalado ni regalado para fichar a berratti subo a un chaval del filial subo a un chaval del filial y lo hace mejor mejor que él y seguramente que el barça saldrá ganando vamos a ver esto esto qué es cachondeo o comisiones o qué cojones es esto poco de seriedad por favor seguimos con la actualidad nuestro barcelona el club tiene un serio problema con vito roque como sabemos xavi no cuenta con él no quiere venir pintura que tiene manía o yo que sé que tiene con el chaval total el galense le quiere echar a final de temporada o ceder pero ojo el jugador su entorno y sus agentes le dicen que no se mueve no te mueves del barça tú ahí te quedas tienes contrato y no te tienes que mover tigrinio su entorno y sus agentes están muy decepcionados con xavi hernández creen que el galense es muy injusto con él y creen que jugadores que tienen más oportunidades por ejemplo como el amigo farrán torres pues no es para nada mejor que tigrinio es más el agente de vito roque andré curí va a viajar a ciudad condal en las próximas horas para verse con deco y decirle que tigrinio no se va a mover del barça que tiene el contrato que xavi tiene algo en contra de él y que necesita minutos necesita jugar para demostrar lo que vale porque se lo merece yo referente a este tema pues estoy completamente de acuerdo con tigrinio sus agentes y su entorno que vito roque no tiene por qué salir porque va a salir que salga ferrán que salga ferrán torres que salga enigo martínez que salga frinky de jong que salga pedri porque tiene que salir vito roque que salgan estos jugadores que no hacen ni el huevo en el barcelona y que están cobrando una millonada o ya con ser amigo de xavi ya puedes hacer lo que te da la gana del club que pasa aquí que hemos vuelto otra vez el club de amigos el barça de nuevo se ha convertido del club de amigos es que a mí lo que más me jode de este tema de vito roque el chaval no se le ha dado ni la oportunidad de demostrar si es malo o bueno cada jugador tiene el derecho a tener la oportunidad de demostrar si es bueno o malo pero es que xavi no le ha dado esa oportunidad tenemos que fiarnos de su palabra simplemente te tienes que fiar de una persona que no tiene palabra como cojones nos vamos a fiar de xavi si xavi ha demostrado que no es un hombre ha demostrado que la palabra hombre hombre le queda grande porque no ha cumplido su palabra ha mentido a todos los culés de esta persona nos vamos a fiar yo me fío de vito roque yo no me fío de xavi yo me fío más de vito roque de su entorno de sus agentes porque aquí lo que está claro que el chaval no se le ha dado la oportunidad de demostrar el tipo de jugador es que le hemos visto 20 minutos en el campo 20 minutos os acordáis de vinicius los principios de vinicius las fallaba todas todas pero se le ha dado la oportunidad se ha ido mejorando y mira la vinicius jugador top mundial y vito roque el chaval tiene 18 años 18 años tiene con los troncos que tenemos como ferrán por qué cojones xavi no le da una oportunidad al chaval ya está bien de tantas injusticias y tanto tanta mierda en el barça tío ya está bien ya está bien hostias el chaval tiene que jugar y si no pues no sale no tiene que salir no va a salir vito roque no se va quien se tiene que ir es xavi y sus amigos ahí lo dejo y ahora se vamos con el temazo principal última hora Kylian Mbappé paraliza Francia con este auténtico bombazo que acaba de anunciar con el barça una fuente parisina muy importante acaba de asegurar que una reciente conversación de Kylian Mbappé con Luis Enrique y a Ousmane Dembélé el crack francés le ha dicho textualmente a Lucho y a Dembélé que su equipo favorito es el barça del sextete de Pep Guardiola la misma fuente afirma que Kylian Mbappé también les dijo que se motivaba cuando era más joven viendo los partidos de aquel barça del sextete de Pep Guardiola os digo una cosa a mí me gusta soñar y lo que se ha demostrado hasta ahora de Kylian Mbappé con el Real Madrid es una cortina de humo ahí lo dejo estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos